¿Qué es la situación de los consulados? En cada una de las instituciones del Estado Dominicano y nosotros lo pagamos, yo creo que este pueblo no se merece seguir esa situación, o sea, realmente debemos sacudirnos esta pesadilla de esta banda de ladrones que nos azota, es todo que se lo están cogiendo y nosotros de pendejos llevándonos quien nos trajo, voy a dejarlo, no se pierdan ni un minuto para que ustedes Ustedes vean con qué desprecio nos tratan a nosotros y vean lo que queda de ese programa Este es el informe con Alicia Ortega En el consulado de Antigua y Barbuda tampoco fue posible conseguir algunos de los cinco nombrados El señor Juan Antonio Hernández Pichardo ¿Está allá? ¿Quién? Juan Antonio Hernández Pichardo No, no se encuentra aquí No está asignado allá No está ahora mismo Damián Bolívar Medina Reyes El señor Nelson Melitón Pimentel está allá Saludos No te sé decir, no te sé decir, tú sabes, porque no tengo esa lista de dos manos Pero usted no conoce a sus compañeros La cual se corresponde, ya tú se la dirige al, 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 al curso general de aquí en Antigua Perdón Y se la hace llegar a nosotros ¿Usted me puede poner a la señora Leslie Altagracia Liriano, por favor? ¿Cómo es? A la señora Leslie Altagracia Liriano, si me la puede poner, por favor Mi vida, oye mi cielo, oye mi cielo Yo te puedo, como te digo, comunicar con el consul que es quien puede darte eso que tú me estás pidiendo de orientación Pero yo no estoy, ¿tú me entiendes? Yo sé, señor, lo único es que si usted me comunica con Leslie, seguro ella me puede ayudar Por favor, pásenmela a ella, por favor, sea amable No, mi cielo, no te la puedo pasar porque no está en este momento, ¿tú me entiendes? ¿A qué hora puedo llamarla? Si yo te digo que no está, que no se encuentra, entonces no te puedo decir a las tres porque no va a estar, no se encuentra ahora mismo ¿La puedo llamar mañana? Sí, en la isla, sube Ah, ahora, ahora sí, hermano, ahora sí usted me está diciendo Yo quiero que usted se comprenda Finalmente termina el hermetismo en Antigua y Barbuda Veamos de inmediato la mirada hacia el corazón de Centroamérica, Honduras Donde los empleados desconocidos son los protagonistas de la llamada telefónica La señora Johanna Maritza Hernández No, ella no, no está con nosotros Pero, ¿no está ahora o no está en esa misión? No, no está aquí en esa misión ¿Usted no la conoce? Eh, no Ok El señor Félix Andrés Peña Almonte Tampoco María Auxiliadora Estrella Rodríguez No, joven Me aparece como ministro consejero Eh, repítalo María Auxiliadora Estrella Rodríguez No Pero no le suena el nombre No Gregorio Arias Carrasco Tampoco Elizabeth del Carmen Yauher Tampoco María Teresa Fernández Santana No ¿Usted tiene mucho tiempo trabajando en esa embajada? Sí Sí ¿Cuánto tiempo? Eh, los nombres que me está brindando no, no, no se encuentran en esa embajada Ah, porque pensé que seguro usted era nueva y no No, 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 no Eh, ya tengo, eh, un poco, eh, ya poco, tengo mi tiempo José Miguel Cordero Mora No Ni lo conoce, a ver si está en otro lado Eh, no, creo que hace como dos años, creo, dos años María Teresa Fernández Santana No Dice aquí que es ministro consejero también No José Altagracia Martínez Manzueta Tampoco, joven No reconoció a diez de los tres empleados que le mencionamos Y que figuran en la nómina de la embajada de Honduras Canta Nicaragua También cruzamos la frontera a la embajada de Nicaragua Jenny del Carmen Abreu Gómez Bueno, hasta aquí en Nicaragua no Y Josefina Altagracia Tejeda Bueno, como le digo ¿Será que con usted la secretaria? Dígame, déjeme usted un número para que ella la llame Se negaron a seguir confirmando datos A unos cincuenta y cinco minutos por avión Contamos con una embajada en Panamá con treinta diplomáticos Y un consulado con veinte Pero una institución manga por hombro fue lo que detectamos Al comunicarnos con el consulado Tidy José Taveras o Sandy Él está en República Dominicana Él no tiene una fecha específica de regresar a Panamá No tiene una fecha específica de regreso porque está de permiso ¿Reina o retna María Camacho? Ah, la señora Reina, ella pidió su traslado a la Cancillería La puede localizar en la Cancillería ¿Tiene mucho tiempo ya aquí? Eh, sí Sí, desde el año pasado Si no me equivoco, desde el año pasado Yui Sánchez Otaño Eh, él vino una sola vez Pero no está, o sea, acá físicamente en estos momentos no está con nosotros No debe estar en República Dominicana Margarita Rosa de Altagracia Castillo Mejía Eh, me parece que sigue siendo vicecónsul Pero nunca ha venido aquí a Panamá Cornelio García Ramírez El mismo caso ¿Cuál es el caso? Físicamente en Panamá no está Héctor Mayovánez Peña Me parece que él fue cancelado, no está Jesús Marcelino Vargas Parra Ah, no tiene fecha específica de regresar a Panamá El señor Manuel de Jesús Vázquez Reyes Él está en Cuba Él pide su traslado como vicecónsula a Cuba Hace mucho Un tiempito, sí En agosto la empleomanía del consulado en ese país nos costó más de 32 mil dólares Pero los costos en Panamá se multiplican por cuatro Cuando le sumamos casi 110 mil dólares en salarios y gastos de representación de la embajada Más otros 7 mil 600 dólares De los sueldos del personal que labora en la oficina del Instituto del Dominicano en el exterior O sea que el servicio diplomático en Panamá en agosto le costó al estado poco menos de 150 mil dólares En la tierra de los mariachis el panorama no fue muy diferente La isha Mariola Cabrera No No está ya No Devenga un total de 3 mil 200 dólares como consejera de la embajada dominicana en México Donde también los ausentes cobran Mercedes González de Sena Tampoco Madelín Arisleida Fernández Sí, ella sí Bingo con una empleada versus una lista de nombrados que solo figuran en nómina Tengo aquí también a Nochka Josefina Torres No Ministro consejero No Sandra María Santana Hernández No Pedro Alfredo Martínez Frías No También llamamos al consulado de Boston Pedro Tomás Mejía Lebrón Pedro Tomás Mejía Lebrón Ok Déjame ver Hay algunos que yo en realidad no conozco Y que pueden estar nombrados pero lo sabe solamente la administración La señora Geraldina del Carmen Váez Candelario O Geraldina No No, no sé Francisco Apolinar Taveras Guzmán No, no sé Vicecónsul No, no sé Luz María de la Rosa Rodríguez No, no sé José Manuel Encarnación Cuevas No, no sé Cristina Altagracia González Hernán No, no sé José Vicente Concepción No, no sé Flor María de Jesús Perdomo No, no sé En dicho consulado hay 24 nombrados 16 menos que en el de San Juan, Puerto Rico Donde aparecen 40 empleados consulares El señor Nelson Manuel Barcácer Él está, él se retiró Él está en la República Él tiene como dos años y pico que se retiró Este lunes Nelson Balcácer nos presentó una carta del entonces ministro de Relaciones Exteriores Andrés Navarro Que le concedió el beneficio del retiro definitivo El 10 de marzo de 2015 Hasta tanto sea aprobada su jubilación por el Poder Ejecutivo Desde 2015 no labora en el Consulado de Puerto Rico Pero continúa en nómina Porque el Poder Ejecutivo No ha procedido Cristian Cantizano Chavarría Yo realmente no No, esa persona no está aquí Y la señora Alexandra Altagracia aquí no Esa no, no sé dónde está ahora mismo Ok No sé Porque ella vino aquí con traslado administrativo y se fue Así que no sé dónde está Maricel Lister Villavizar Esa, ella tiene un traslado administrativo ¿A dónde? En Europa, aunque estamos en hemisferios distintos La práctica es la misma La sorpresa inicia desde que establecimos contacto telefónico Con el Consulado Dominicano en Amberes, Bélgica Con la intención de comunicarnos con la vicecónsul Isabel Sazamado Ah, mi amor No, ella no está aquí hace como dos años Sin embargo, sigue figurando entre los seis funcionarios criollos en esa demarcación Con un salario de 1.750 dólares al mes Ah, no Porque su esposa está en Zurich nombrada Ah, ¿ella vive allá? Sí, ya vive en Suiza Su cónyuge es Rafael Augusto Hernández Cuevas Cónsul general en Suiza Quien devenga 2.500 dólares Más al sur, en la tierra de Gaudí Nos comunicamos con el consulado dominicano en Barcelona, España El señor francés María Calderón ¿Está allá? No, aquí no tengo un francés María Calderón Sí, había una chica llamada francés, pero hace tiempo que no viene por aquí Que no está aquí Angélica María Cedeño Tampoco, esa no me suena para nada Madrid, Madrid, Madrid Lo mismo ocurrió en el consulado de Madrid David Santana de León El señor Juan Manuel Sabino Ramírez Jamás nos contestó Lo mismo hicieron en Hamburgo, Alemania Donde solamente tuvimos el chance de preguntar por una vicecónsula Sí, me puede pasar con la señora Berta Núñez A ver si puedo confirmar con ella ¿Cuál me dijo que era su nombre? Un momentito, por favor En el país del queso suizo También conocido por sus relojes Fueron más receptivos Específicamente en Suri Dígame qué personas tiene usted ahí Y yo le diré si trabajan o no trabajan aquí John de Jesús de la Cruz al Monte No trabaja aquí Ella está en el consulado de Madrid Ok También Kruger Alexander Mariano No señora, no trabaja aquí Está creo que en República Dominicana En la embajada dominicana en Austria No reconocieron a Néstor Juan Cerón Suero Como embajador alterno Puesto por el que gana un total de 6 mil dólares ¿El señor Helio Pacífico? Tampoco Tampoco trabaja en nuestra oficina ¿Y el señor Felipe Peña Vázquez? ¿Trabaja allá? Eh, tampoco Berta Isabel Jiménez Antonio Tampoco ¿No trabaja allá? Eh, eh Juan Carlos Díaz Malagón No ¿No trabaja allá? No, no, no Wow Y el señor Felipe Peña Vázquez Tampoco Los famosos molinos de viento Parecen haberse llevado a algunos de los empleados nombrados en la embajada de Holanda La señora Lucía ya no está allá La señora Lucía Torilio Hace años la señora Lucía Torilio ya no está aquí Cariño Por favor Entra a nuestra página Y confirma a los Eh Funcionarios que están ahí Somos vosotros Así que no hay ninguna duda De quién está aquí Quién no está acá Pero en la página a que hace referencia Solo figuran cinco miembros del personal diplomático Mientras que en la nómina aparecen doce ¿Me puede comunicar con Raúl de Olván y Minaya, por favor? No, no puedo Amor, que tenga buen día, eh, por favor Amor, que tenga buen día, eh, por favor